Vuelo buscando un cielo para tu amor, para darle sentido a esta sensación Solo entregando al viento me librará, este remordimiento y su tempestad Y buscar en el centro de tu mirar, la calma que me inunde de eternidad Vuelo buscando el cielo de tu sendero, en el recuerdo jamás perdido En los caminos del corazón, quiero gritar al mundo lo más profundo del sentimiento Y a cada instante gritar poemas para tu amor, tu amor Vuelo buscando un cielo para tu amor, para darle sentido a esta sensación Solo entregando al viento me librará, este remordimiento y su tempestad Y buscar en el centro de tu mirar, la calma que me inunde de eternidad Vuelo buscando el cielo de tu sendero, en el recuerdo jamás perdido, en los caminos del corazón Quiero gritar al mundo lo más profundo del sentimiento Y a cada instante gritar poemas para tu amor, tu amor Música Música Y buscar en el centro de tu mirar Música 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 Música